Bueno, si es para el bien de la salud de nosotros, pues sí, me parece bien por ese motivo, pero bueno, es un fastidio, porque ya te limita a muchas cosas. Yo, gracias a Dios, tengo mucha gente de barra y bueno, de momento tengo que quitar barra, un 40% dentro, un 50% fuera. Y bueno, con el tema de los toldos también, pues te limita todavía el doble, entonces pues va a ser una ruina, va a ser una ruina para los hosteleros y bueno, y pienso que se podía hacer de otra manera, pero bueno, ya está, le han dicho que se haga así y así se va a hacer. Sí, claro, y el mío de los buenos o malos, pues mira, pero hay barres que son todavía más chiquititos, entonces no es que te limiten, es que no puedes hacer nada, o sea, no para cenar, para gente que les gusta la barra, de hecho hay gente que se van, o sea, no pueden estar en barra y se van. O sea, es una pérdida inmensa para lo que es los hosteleros, para todos los hosteleros. Hay gente que sí, que bueno, tienen restaurantes y bueno, son locales más grandes, pueden hacerlo de tal manera que sí que pueden sacar rendimiento a ellos, pero dime tú a mí, ¿cuánta gente puedo tener yo aquí? Sí, o sea, no, bastante menos gente, bastante. De hecho, cada vez que sale alguna noticia o sale, pues ha habido X contagios, la gente sí, claro que se nota. Ese día no te viene nadie, ayer no tuvimos a nadie por la noche.